coge el parito y los demás y los demás ya tenemos bueno así inicia a preparar a esta hora de la mañana lo que es la boda la comida para los invitados miren estamos en este hermoso lugar donde va a ser la parte de la recepción en la casa del padrino a la hora de la tarde llegarán familiares, amigos, autoridades mira aquí están las papas y más papas en este momento que estamos realizando ahorita estamos lavando chepita de borrego para hacer la llave loquito y cuantos borregos han pelado tres borregos pelamos tres borregos sí y qué más qué más van a hacer nos vamos a hacer ya usted sabe hermano ya loquito de ahí vamos a hacer mochito con papita sí segundo y con curradito de gallina allá gallina y no hay chancho sí, sí hay chancho ¿hay chancho también hay? chanchito fritadito sí ¿cuántos chanchos han pelado? tres, tres chanchitos han pelado ah ya sí ¿qué lavan con ¿qué es? con limoncito sal y nada más eso se lava ahí, ahí, ahí limón pero limón es de las gruesas ¿no? claro, de las gruesas ah, me parece naranja nada más como naranja, sí a ver, aquí aquí tiene más menudo menudo de borrego a ver, aquí vamos a aprender cómo se da la vuelta sí los menudos coge palito a ver, a ver, cómo se hace a ver, enséñense sí, sí, coge el palito sí, da la vuelta así a ver, coge el palito sí, sí, da la vuelta así ah, ya así, así, así y da la vuelta ya da la vuelta así ah, ya, ya ya está ya está ah, ya de esa forma se da la vuelta para poder lavar lavar, sí yo he visto que pone agua con manguera sí, eso le hace vuelta así para mí así para mí ¿ah, para eso? sí, para eso eso sí se hace nada más ah, ya pero este es más efectivo, ¿no? claro, este es más efectivo otro también es bueno ah, ya este es más efectivo sí eso es así ah, ya vamos aprendiendo algo nuevo coge un palito sí a ver, vamos otra vez vamos a ver ahí estáis cogiendo sí una tripa más gruesa más gruesa ahí, ya a ver, vamos ahí vamos ahí pone ahí una tripa esto ahí sí muy difícil es así ah, ya 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 ahí sí esto toca hacer así ya ya encargadas de ¿de qué será? ¿de papas será? ¿o de cuidar nomás? cuidar la casa a ver, buenos días buenos días buenos días ¿qué es lo que tenemos aquí? aquí ahorita estamos horneando los pollos todavía ah, aquí mismo estamos horneando sí, aquí mismo estamos horneando los pollos ¿cuántos dentro? a ver, dos, seis seis, sí seis pollos estos son los cabos de chanchos ah, de chancho sí ah, no ven ahí están tres, ¿no es cierto? sí, tres ah, ya y los demás y los demás ya ya tenemos fritada ya para servir para los gentes ya ah, ¿y dónde tienen la fritada? eh, está adentro la señora tercera se ha ido ya mismo a las once ya se le ah, ya que está con llave está sí, está con llave ya ah, ya, ya pero vamos nosotros vamos a intentar sí, sí, sí podemos intentar bueno eh ah, miren, miren, miren sí podemos miren aquí solamente de la ventana por si acaso ve no tenemos llave, ¿no es cierto? sí pero dice que nos están mostrando aquí eh para poder para poder ver sí miren a ver, a ver ¿qué nomás tenemos ahí? más o menos estamos viendo de la ventana ahí tenemos mote mote, ¿no es cierto? sí, mote mote está preparado, ¿qué es ese? eh, ya están los pollos ya para cortar ah, pollos para cortar sí a ver, allá ¿qué más está? uy, aquí hay bastante no se está embodigado todo acá también aquí hay embodigado los pollos acá está ahí pollos más pollos ¿a este lado qué hay? panela panela allá está el pan piña allá está ya los aguacate carne ¿dónde está el cómo es el la frita? ¿cuál es? ¿esos cartones? la frita está en esos cartones ya están empacaditos ah, ya listo ahí están, ya listo, listo, listo mire cómo tiene con doble llave, vea sí con doble llave, te río hay que dejar bien asegurado por acá hay chicha, dice chicha, chicha, chicha perdoncito sí, no, no, aquí está el chichita ah, ya, 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 a ver ahí está chicha ahí está chichita ah, ya ¿de qué han preparado? ¿cuándo prepararon? ayer por la ayer por la tarde ¿ayer por la tarde? ayer por la tarde preparamos ah, chévere este chico, pruebe, pruebe ah, Dios le pague ya Dios le pague, vamos el sabor faltará del dulce o estará desdolido no sé primera vez pero salido bien pues está bien usted tal vez enseñó su mamá su papá ¿quién enseñó? no, mi hermana enseña lo que está afuera ajá él anda así de la cocina todo eso así entonces para próximamente puede invitarle a usted ¿no? sí aunque sí para medio y medio Dios le pague está bien rico excelente a ver ¿de qué está? ¿de qué está preparado? aquí preparamos primero paramos el agua después ponemos todas las hierbas que son de de la maná estas hierbas luesas todos esos canela así todo eso ponemos y de ahí ponemos avena y hacen de frente con avena o si no con jura aquí decimos ¿con qué está hecho este? ahorita está hecho con la avena avena sí con la avena está hecho ¿cuánto cocina? ¿cómo cocina? y ahí preparamos en una olla de 100 litros porque tiene que cocinar bien de repente van a hacer daño así y ahí ponemos naranjilla y ponemos la ¿cómo se llama esta? piña maracuilla y ahí ponemos la piña la última la ponemos ah última pone piña estos eso es de lo que cocinan sí ahí están los ingredientes que han puesto sí a ver a ver a ver aquí aquí ya han iniciado cocinar ¿no? aquí van a cocinar ¿no? sí aquí vamos a cocinar la papa ah ya la papa la papa y los minutos vamos a cocinar los minutos la papa vamos a cocinar lo que es de Llevar Lucro adentro adentro ¿dónde van a cocinar? adentro vamos a cocinar adentro vamos a cocinar el sitio donde van a cocinar Llevar Lucro dice aquí hay cocina mire aquí aquí va a estar cocinando aquí vamos a cocinar los que es Llevar Lucro ah ya sí los que es Llevar Lucro vamos a cocinar aquí los que la cubierta de mina estamos lavando para cocinar Llevar Lucro ah ya tiene que lavar bien bien viejo este todavía está todavía está bien tenemos que lavar cuánto demora en lavar ya no sé más a veces cuánto demorará pero vamos a lavar está espumando ¿no? ¿qué será? por limón limón sal ah ya está espumando espumando ahí está aprendiendo la niña también la futura cocinera futura cocinera está ahí ahí también han venido las mascotitas los perritos están igual aquí coman la sobrita lo que cae todo eso necesito hasta roba ¿no es cierto? roba claro por ahí hace descuidar y por ahí va llevando por ahí algún pedazo algún ahí está ahí aboto ya una una chifa ah va a comer el gallo hasta para el gallo el gallo está comiendo ahí le botan un poco de manteca se botan para el paso ¿no es cierto? ya así que por eso es que ahí ya boto la manteca manteca huesos todo eso lo que haya le botan y por eso están los perritos también aquí de pronto dicen que no da de comer no aquí le dan suficiente comida ahí hasta de sobra para los los chanchos o los cerdos también para los perritos para las gallinas ahí está ayudando la nena mire ahí la ayuda vea vea la niña ya estoy experta en ayudar mire a la mamá mire ahí está ayudando la niña y así inicia así inicia así inicia ahí está ahí está primera agua ¿no es cierto? sí primera todavía ¿cuántas aguas? sí que eran tres, cuatro tenemos tres, cuatro hasta cinco sí no son perros de aquí no vienen nomás son de vecinos ah perros de vecinos perros que vienen de la calle de por aquí de la calle de todos lados así ah ya asoman nomás vienen nomás ah ya ya saben la comida como dan así que vienen ya algún pedacito igual ah ya también he comido estos son igual la comida sobra que está ahí en esa paila entonces eso también ya pueden dar de comer al perro y así vamos a ver ¡Gracias! 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 Música 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 Música